La estructura del Salmo número 41 es una estructura que podamos dividirlo en dos segmentos o en dos partes importantes. La primera que va a hablar de aquella persona que recibe la bendición en razón de que no va a ser una persona que va a pensar en sí mismo, es decir, que no es egoísta. Y la segunda parte, vamos a meditar en torno a aquella persona que es egoísta y que solamente piensa para sí y busca su propio bienestar. En el entendido de que este Salmo, amados hermanos, nos muestra una cosa muy interesante y muy importante. El tema ya nos coloca en la condición de decir que la dicha se obtiene a través de pensar en aquel que es débil. Pero este Salmo nos indica aún mejor, que nosotros siempre debemos pensar en los demás. La ciencia cataloga al ser humano como un hombre biopsicosocial. Bio porque tiene vida, psico porque tiene una capacidad de razonar, de pensar y social. Porque el ser humano, dicen, no puede estar viviendo solo, no puede vivir en la soledad. Es necesario vivir en comunidad, en la sociedad, tener una familia. No obstante, la palabra del Señor nos habla precisamente de un término que también encontramos en este Salmo. Y esto es integridad. Dios nos creó de tal forma en que nosotros, amados hermanos y hermanas, podamos vivir aún pensando en los demás, aún pensando en el prójimo, que es principalmente para nosotros como cristianos, el primer mandamiento, aquel mandamiento que tiene promesa en realidad. Que amemos a Dios, pero que también no nos olvidemos de amar al prójimo. Y es en esta secuencia que el Salmo lo encontramos desde el verso número uno hasta el verso número tres. En esa dicha de que aquel que está pensando en el débil. La palabra del Señor dice así, Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Murirás toda su cama en su enfermedad. Es decir, cuando hablamos del término bienaventurado, estamos hablando, por supuesto, del hombre dichoso. Y aquel hombre dichoso es aquel hombre que es feliz. Que es feliz. Y dice la Escritura que aquel hombre es feliz o es dichoso cuando está pensando en aquel pobre. Yo no sé usted, amado hermano, amada hermana. Pero hay ocasiones en donde nosotros aparentemente estamos viviendo bien y todo está para nosotros de maravilla. Nos levantamos, cocinamos y preparamos la mesa y nos servimos, comemos, damos gracias a Dios. Pero usted se ha puesto a pensar en que en realidad, de tal forma en que usted está haciendo en esa mañana, las demás personas también puedan hacer lo mismo que usted. Hay personas que en verdad no tienen sustento cotidiano. Y nosotros, amados hermanos, cuando nos olvidamos de pensar en ellos, nos olvidamos precisamente de que no es solamente la intención de pensar, sino en buscar una manera en cómo nosotros, como Iglesia de Cristo, podamos ser luz y sal para esas personas. Por eso, la bienaventuranza se encuentra cuando nosotros podemos compartir con los demás la bendición que Dios nos ha regalado. Y esto es precisamente lo que nos muestra este salmo. Que aquel hombre que es bienaventurado, es aquel que va a pensar en el pobre y cuando éste lo está haciendo así de todo su corazón, Dios está viendo la acción que éste realiza. Por eso, en los días malos, dice, lo librará Jehová. Pero no solamente lo librará el Señor de situaciones complicadas, sino que además, dice, Él lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, será dichoso otra vez, dice la palabra. Es decir, es feliz aquel hombre que no se detiene solamente a pensar en sí mismo. Lastimosamente, vivimos en una sociedad que solamente busca privilegiarse unos cuantos o más bien aún, personalmente, así somos todos en realidad. No me importa lo que pueda yo hacer con tal de que yo pueda vivir mejor, pueda tener yo todo y no me importa quienes tenga yo que atropellar por la vida. No, esto no es posible. Sencillamente, podamos pensar en alguna acción que nosotros vemos en el día a día cuando quizá vamos al mercado, cuando quizá vamos por la calle y encontramos a ciertas personas que en verdad requieren nuestro apoyo, que están vendiendo sus productos y que ese será todo su sustento del día, pero que nosotros nos atrevemos aún todavía a regatear y a decir ¿y cuánto será lo último en que usted me lo pueda dejar? Cuando nosotros mismos sabemos la enorme necesidad que esta persona tiene por la cual está saliendo a las calles. Esto es buscar la felicidad. Esto es ser un hombre dichoso, un creyente dichoso. Cuando nosotros no buscamos estas condiciones para con aquellas personas, al contrario, cuando nosotros vemos a esa clase de personas y en vez de buscarle su propio mal, nosotros somos lo que les compartimos de la bendición que Dios nos está dando. Por eso, cuán importante es que nosotros podamos pensar, amados hermanos, en el próximo, en el prójimo, en aquel que está a nuestro lado, en aquella necesidad que quizá puedan estar pasando los demás. Esto es parte de la unidad que debe vivir la iglesia de Cristo. En este tiempo, yo no sé usted, amado hermano, amada hermana, cuántas veces usted pues ha tomado el teléfono y ha marcado quizá con nuestros hermanos o con su vecino o con algunos de sus familiares. No sé cuántas veces usted lo ha hecho. Si no lo ha hecho, yo lo animo en el Señor porque nosotros podemos estar bien en nuestros hogares, nosotros podemos dar gracias a Dios que no tenemos ninguna necesidad, pero cuántas personas hay en el mundo que en este día no tuvieron pan para desayunar. Por eso, cuando la palabra del Señor nos indica a pensar, no es solamente a pensar, sino a accionar, a buscar una manera en cómo nosotros podamos actuar, amados hermanos. Porque aquel creyente que solo se dedica a orar y dice, suple la necesidad de mi prójimo, suple la necesidad del otro, pero cuando yo estoy en esa circunstancia de poder ayudar a aquella persona, no lo hago, entonces, vengo a hacer otro término muy difícil que es para nosotros y dice aquí, hipocresía. Somos hipócritas porque decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo. Por esa razón, aquel que va a pensar en el más pobre, aquel que piensa en el débil, aquel que siempre está buscando una manera de cómo ayudar a los demás, Dios también le bendecirá, Dios también le dará, porque para eso nos ha llamado el Señor. De lo que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y cuando lo hagamos, dice la Escritura, que lo que da tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, es decir, que no salgamos por la vida allí a relucir el apoyo, la ayuda que hemos realizado. Al contrario, que seamos felices, porque en esa situación, Dios está con nosotros y Él sabe lo que estamos haciendo. No es necesario divulgarlo, solamente es cuestión de que en verdad podamos ser aquellos felices, dichosos, porque estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. Esta oración que se realiza aquí, adjudicado a David, este salmo, nos invita precisamente en este primer lugar a no ser egoístas, sino más bien a ser dichosos, a ser felices, entendiendo que aquel que puede pensar en los demás, recibirá también la bendición del Señor. Porque en otro tiempo, el pueblo de Dios también, también padecía y también sufría esto. Y los salmos que encontramos aquí y muchos de los pasajes, en las afirmaciones, lo encontramos precisamente para recordarle a aquel pueblo la condición en la que éste se encontraba, esclavo en la tierra de Egipto, que solamente podía comer cuando ellos querían darles de comer, pero que ahora estando en esa libertad con la que Cristo, con la que Dios les ha dado, ellos no pueden actuar de la misma forma en cómo se les ha actuado a ellos. Es decir, hermanos, no podemos vivir bajo esa circunstancia de esa ley de decir, bueno, es ojo por ojo y diente por diente. Ya no, hermanos, vivimos bajo el término del amor de Dios que ha llegado a nuestra vida y por esa razón nosotros siempre debemos estar pensando una forma en cómo ayudar a los demás. Pero aquellos, aquellos que son egoístas, los describe muy bien desde el verso 4 hasta el verso número 12. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. mis enemigos dicen mal de mí preguntando ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme hablan mentira, su corazón recoge para siniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar mas tu Jehová ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado que mi enemigo no se huelgue de mí en cuanto a mí en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Es decir, aquí encontramos amados hermanos y hermanas la oración que se vuelve en esta parte importante en donde David está refiriendo bien su vida en una situación complicada en donde la enfermedad está llegando a su ser en donde la enfermedad está llegando y que en vez de recibir el apoyo en vez de recibir la providencia el sustento de sus seres queridos de los que le rodean recibe lo contrario esto es triste y es doloroso y es lamentable por supuesto cuando la iglesia de Cristo ha sido llamado para hacer luz y para hacer sal y en vez de eso es peor que las tinieblas todavía cuando nosotros amados hermanos y hermanas no podemos dar un testimonio de amor de gozo y de paz para con los demás es más ni siquiera en la familia podemos pensar en el bienestar del otro ¿por qué? porque hay un egoísmo tan grande que no nos deja tenderle la mano hacia el otro por eso David David pide misericordia al Señor porque todos están murmurando ya que como él está enfermo él de plano ya no se va a levantar es decir hay una mentalidad muy negativa en esta en este pasaje de parte de aquellas personas que dicen lo peor todavía que te ven y te observan y dicen no este hermano pues ya no tienes solución no no está complicado no al contrario ¿por qué pensar así? cuando nosotros podemos no sé apoyarle de una o de otra forma en vez de pensar en estas cosas esto es terrible cuando la iglesia de Cristo no puede hallar esta felicidad o más terrible aún cuando cree que es una iglesia feliz pero no está sirviendo de tal forma en como Dios le ha llamado por eso nosotros como hermanos en Cristo en tiempos de esta pandemia que estamos pasando es el momento en donde nos podamos ayudar tender la mano es el tiempo en donde nosotros debemos ver hacia nuestro lado quien está tan necesitado no como se vivía en esta situación y aún se sigue viviendo de que estas personas que el Señor las habrá de juzgar viendo la gran necesidad de aquellas personas pobres que no pueden conseguir quizá un tanque de oxígeno lo acaparan todo y te lo quieren vender a precios exagerados y dicen ellos que esto es ayudar al prójimo esto es terrible por eso nosotros amados hermanos y hermanas tendamos la mano al que lo necesita cuán importante es que como iglesia de Cristo como hermanos podamos estar dispuestos para esa obra también para el servicio para con los demás aquel que es egoísta siempre va a pensar en lo peor de lo demás su corazón dice va a recoger para siniquidad va a hablar mentira va a pensar mal va a decir este este cayó en cama y no va a volver a levantarse tiene una cosa mal como sucedía al principio de esta pandemia no podían ya se exageraba con tal de que no podamos ni siquiera tratar con aquellas personas no quizá de forma directa no pero hay otras maneras en cómo podemos servir al Señor cómo podemos servir a los demás la iglesia está en el mundo recordemos esa parte para hacer para hacer buenas obras no para ganar su salvación sino porque ya ha sido salvada por Cristo Jesús por eso David David dice aquí que cuando aquellos egoístas piensan lo peor él espera en la misericordia del Señor aquella misericordia que se ejecutará en la vida de aquellos que son egoístas y no pueden pensar más que en ellos mismos por eso en el verso número 12 David reactifica muy bien diciendo que su integridad su integridad está en las manos de Dios es decir su vida no depende en realidad de lo que los demás puedan pensar o decir de él sino de lo que Dios le pueda dar en grande manera y el término en el verso número 13 comienza una alabanza para el Señor bendito sea Dios el Dios de Israel por los siglos de los siglos amén y amén y hay una confirmación doble confirmación es decir amados hermanos y hermanas cuán importante es que se reconozca a Dios en cada circunstancia que cuando nosotros apoyemos ayudemos a los demás esto no sea en razón de querer cobrar después con intereses algo que se nos que se ha prometido dar con el corazón por esa razón David dice aquí alaba a Dios glorifica a Dios da gracias a Dios ¿por qué? porque Dios no es como nosotros porque el que promete es un Dios que cumple porque este Dios que está prometiendo es un Dios que está cumpliendo pero aquellos aquellos egoístas aquellos hipócritas siempre van a pensar en sí mismos y nunca en el bienestar de los demás dichoso es el que piensa en el débil dice su palabra nosotros hermanos y hermanas busquemos ser felices busquemos estar viviendo en la felicidad que Cristo nos ofrece a través de el servicio para con los demás para con los demás